Hola bebe, ya que contigo no sirve la labia, y te cree muy sabia, pero vas a caer, te lo digo mujer, yo se que acabo de conocerte, y es muy rapido pa tenerte, yo lo que quiero es complacerte, tu tranquila deja de llevar, dime si conmigo quiere hacer travesura, que se ha vuelto una locura, y tu estas bien dura, no me puedo contener, dime si conmigo quiere hacer travesura, que se ha vuelto una locura, y tu estas bien dura, no me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener, mami que me estas haciendo yo no te estoy mintiendo, no hay un detalle que a mi se me escape de tu cuerpo, y cuando te pones a hablar, mi mente esta imaginándome el momento, el lugar, perdoname si te molesto, o si te sueno muy directo, yo soy así, yo siempre digo lo que siento, pero presiento y eso va a suceder, que esta noche tu y yo vamos a llenarnos de placeres, ma, lo que me pidas te lo voy a dar, y si te pido no digas que no, vamos a olvidarnos del teléfono, a donde llego tu dímelo, lo que yo te haga no vas a olvidar, como te dije déjate llevar, una aventura de guardar, ¡eh! Dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura, y tu estas bien dura, no me puedo contener, dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura, y tu estas bien dura, no me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener. Hola bebe, ya que contigo no sirve la labia, y te cree muy sabia, pero vas a caer, te lo digo mujer, ya, yo se que acabo de conocerte, y es muy rapido pa tenerte, yo lo que quiero es complacerte, tu tranquila dejate llevar, dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura, y tu estas bien dura, no me puedo contener, dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura, y tu estas bien dura, no me puedo contener, 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 N-I-C-K, Nicky, 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 ya, Danny Wayne, la industria inca, hola bebe, hola bebe, hola bebe, hola bebe.